¿Qué tal amigos del CREMAS hoy? Estamos aquí desde las instalaciones de Coapa. Hoy hubo zona mixta donde habló Mateus Uribe por primera vez, Pablo Aguilar y Renato Ibarra. Todo esto de cara al partido contra Atlas en la Liga. Tenemos que tratar de mantener el nivel que estamos teniendo en la Liga, la intensidad que le metemos. Yo creo que hemos bajado un poquito la intensidad nada más en los partidos de Copa. Hay que ser sinceros, yo lo veo así, lo he notado, pero bueno, yo creo que lo más importante es que se ganó. Y como dije, hay que tratar de mantener el nivel. Por supuesto, eso sería lo ideal. Vamos por ese objetivo, sea la cancha que sea. Nosotros tenemos que salir a ganar el compromiso, así que esto no es la excepción y vamos a ir por todo. Creo que es un partido muy importante para nosotros y bueno, vamos a demostrar que queremos estar en los primeros lugares. No juego en la posición que juega Darwin. Si de pronto vos me conoces, sabes que yo no juego por un costado. ¿Es que Miguel dijo que te quería poner ahí? No, en ningún momento a mí no me ha dicho nada. La verdad, yo soy un volante central donde me puedo desprender al ataque. Pero yo no estoy compitiendo con nadie, estoy compitiendo conmigo mismo. Creo que eso es lo más importante, entregar al 100%. Igual la última decisión la toma el profe. El fútbol mexicano es muy fuerte. Mucho choque, mucho físico. Tienes que estar muy bien preparado físicamente para poder aguantar. Más sin embargo, hay jugadores con mucha riqueza técnica, que eso es muy importante y eso hace crecer mucho el fútbol mexicano. Y contento de estar acá. Creo que puedo aprender mucho, que es lo que uno tiene como profesional día a día aprender. Y bueno, espero también aportar mi granito de arena en esto que tiene. Vamos de menos a más. Eso ha sido muy importante. Sobre una victoria es mucho más fácil trabajar y seguir por esa cena. Matheus Uribe también habló de su llegada al fútbol mexicano y cómo se sintió en su partido de debut frente a los potros de la UAM. Muy contento. Creo que era la oportunidad que estaba esperando. Empezar a retomar la competencia y me acoplando al grupo que es lo más importante. Voy tomando minutos y es importante para ir cogiendo el nivel que espero dar acá. Desde el primer momento que llegué me han tratado de la mejor manera. Me he agradecido con ellos y bueno, esperar devolverles todo esto con entrega y mucho rendimiento. Estoy muy bien. Creo que el equipo me ha recibido de la mejor manera. Poco a poco voy entrando en el método de juego, en el planteamiento del profe y bueno, es importante ir cogiendo el ritmo que esperamos. Tener la pelota, creo que era lo que nos estaba faltando un poco más en este partido. Tener un poco más la pelota porque le estábamos dando el balón a ellos y dándoles la oportunidad que nos atacara, entonces había que manejar el partido. En la posición natural es volante central. Esperamos poder aportar al 100%, competir, que sea una competencia sana dentro del grupo, que se pueda aportar cada uno el 100% para beneficio del equipo. Yo creo que eso se vuelve como una competencia sana y muy buena para todos. Para uno, para sacar su punto más alto, para el equipo, para tener el mejor rendimiento y bueno, para el profe no ponérsela fácil para poder sacar la alineación. No, sin H normal, pero siempre me ha gustado escribirla con H. Yo vengo de un equipo grande que es Atlético Nacional también, donde se viven cosas muy similares a las que se viven acá. Igual, contento de estar acá, aportando el 100% y sé la responsabilidad que tengo al portar esta camisa. Totalmente, un estadio que impone tanto respeto, una gente que te alienta a todo el partido, eso es muy importante. Y más lo que representa esta camiseta, esta institución y los jugadores y el cuerpo técnico que tiene. Entonces hay que trabajar, estar a la altura, como siempre lo he dicho, para lo que representa América. Sí, igual eso depende de cada uno. Yo pienso que uno viene a trabajar, a aportar un 100%, siempre entregándose de cuerpo y alma por los colores que defiende. Y bueno, ya la última decisión la tomará el cuerpo técnico. Manejando un poquito con la golpe, más o menos en el estilo este, así que nos estamos adaptando de la mejor manera. Yo creo que en los partidos, yo como dije anteriormente, se vio muy bien los compañeros y eso es lo más importante. No hace falta, ¿qué te puedo decir? No, vamos bien. Yo creo que para lo que fue el partido pasado se vio muy bien. Seguir por ese camino nada más, seguir trabajando, no bajar nunca la guardia. Pues ya vimos que en la primera fecha, como se mataban contra nosotros en nuestro estadio. Así que nosotros si bajamos un poquito la intensidad, yo creo que se nos va a complicar. Bastante bien, digamos, para mí no me quiero meter mucho en eso. Son cosas que pasan, cosas de fútbol y bueno, nosotros siempre lo apoyamos. Él lo sabe y el grupo también. Estamos tratando de hacerlo lo más posible para llegar al nivel que él quiera. Creo que estamos comenzando y bueno, a lo largo del torneo yo creo que se va a ver mejor América. No, no podemos decir que estamos en mejor nivel. Sí lo vemos bastante bien los compañeros. El compañerismo que viene en el grupo es muy importante. Todos se apoyan, todos corren en la cancha y yo creo que si mantenemos ese mismo nivel, ese mismo espíritu, yo creo que vamos a dar mucha alegría a nosotros. Así que nada, calladito a nosotros en lo nuestro. Sabemos los objetivos que tenemos y vamos a ir paso a paso. Porque va a ser un partido muy importante para nosotros. Todos los partidos nosotros, como dije anteriormente, tenemos que salir a ganar, la cancha que sea. Tenemos que tratar de sacar los puntos, el mayor punto posible. Y bueno, esto es un partido muy complicado, lo sabemos, pero bueno, tenemos jugadores para pelear. No soy adivino, así que no te voy a poder decir, o sea, vamos a ir trabajando a poquito para agarrar el mejor nivel que pueda. A poquito uno se va a agitar normalmente de la mejor manera. Sé todavía que me cuesta un poquito llegar, digamos, a algunas coberturas, pero bueno, con correr los partidos uno no va a agarrar más. La verdad, muy bien. Estoy trabajando de la mejor manera para volver a tener ese nivel que lo tuve en la liguilla anterior. Y bueno, creo que se están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Creo que hay muy buena competencia en el equipo, competencia interna, respeto a cada jugador. Creo que todos tenemos condiciones para estar en el equipo titular. Y bueno, creo que eso es bueno, ¿no? Tener esa pelea interna y bueno, que el profe decida quién juega, ¿no? Sí, por supuesto que es difícil. Creo que hay muy buen material y creo que todos estamos dispuestos a trabajar por el equipo, ¿no? Creo que hemos empezado muy bien, se vienen haciendo bien las cosas y bueno, creo que ese es el objetivo, buscar el mejor nivel de todos para que estemos entre los primeros puestos, ¿no? Creo que el profe ve las cosas que nos hacen falta y creo que trabajaremos en eso, en las cosas que nos hacen falta para mejorar, ¿no? Un grupo humano muy bueno, creo que se están haciendo muy bien las cosas y estamos trabajando para estar en las primeras puestos, cuando te digo, ¿no? Estamos para pelear a cualquier equipo, ¿no? Eso es lo importante que el grupo está unido, creo que se le mostró apoyo total a Silvio. Igual estamos con Guido y creo que eso es importante, ¿no? En el grupo. No se olviden de conectarse a todas nuestras redes sociales, ahí encontrarán la mejor información del Grupo América. ¡Gracias!